Verdes montañes Si no adivines cuál es mi tierra Muy despacit te lo voy a decir Que yo nací en esta cuna De nuestra España y que soy feliz Pues sí señor, pues sí señor soy asturiano Y no lo niego que me siento enamorado Enamorado de la tierra en que nací Pues sí señor, pues sí señor soy asturiano Y no lo niego que me siento enamorado Y enamorado seguiré hasta el morir Este y el sitio de nuestra España Que yo nací y que sigo aquí Que al recordar luz siento alegría De haber nacido y de poder vivir Verdes montañes, verdes praeres Todo lo suyo te invita a soñar Digamos todos con alegría Estas palabras que voy a cantar Pues sí señor, pues sí señor soy asturiano Y no lo niego que me siento enamorado Enamorado de la tierra en que nací Pues sí señor, pues sí señor soy asturiano Y no lo niego que me siento enamorado Y enamorado seguiré hasta el morir Enamorado de la tierra en que nací ¡Gracias! ¡Gracias!